Las siguientes imágenes las estamos presentando desde el Club de Regatas Corrientes. Amarte es una organización interdisciplinaria de mujeres cristianas sin fines de lucro que trabajan con el objetivo de aportar al desarrollo pleno e integral de cada mujer, abarcando cada área de su vida física, emocional y espiritual. Estas imágenes corresponden a la edición 2015 de Amarte, que se realizó en el Salón de Fiestas del Club de Regatas, un evento diseñado especialmente para edificar la autoestima y la fortaleza de la mujer. Si bien la entrada fue libre, cada una de las participantes aportó un alimento no perecedero que será entregado a mujeres que más lo necesitan. En esta oportunidad, las temáticas programadas se tradujeron en una serie de charlas sobre alimentación diaria a cargo de una licenciada en nutrición y la administración de las finanzas personales a cargo de una contadora pública. Cabe destacar que desde el año 2011, la organización concreta eventos para agasajarlas, ya que consideran una oportunidad para celebrar que las mujeres son bellas, fuertes y plenamente capaces de autosuperarse. Así también funciona como un puente para conocer a otras pares inspiradoras, formando una red de talentos y conexiones que las beneficie recíprocamente. Tienen una cuenta de Facebook, Amarte Corrientes, y la fanpage Amarte. Agradecemos la invitación.